JP Productions Hoy el cuarto está frío, mira lo que hiciste bebé Te quise todo el tiempo conmigo, apagaste la llama, te fuiste y no supe por qué Mañana no sé, si se sentirá igual de vacío Van noches enteras que sueño contigo, despierto y no estás a mi lado Tarado de mí que no te superé Cuánto tiempo ha pasado, ya no cruzamos ni mirar Ahí en mi cora todo desordenado, todo es mal lío baby Si ya no estás aquí Te fuiste sin despedir, ni dejar rastro alguno Para poder seguir, me detonaste por dentro y me derrumbó Fuiste mi mundo y lo dejaste ir Te pedí cerrar la puerta pa' que no se escape mi esperanza Pero no te importó, my love Tanto esperé saber el por qué Atormentado por la duda si al culpable fui yo Ahora acá estoy, mírame y dime tu excusa Ayer quise que vuelvas pero distinto hoy Ya no soy la misma persona ilusa Con la que jugaste me rompiste y tiraste como un toy Me voy, no tiene sentido, creí mucho tiempo que yo era el perdido Pero al fin y al cabo bebé, guardate el por qué Pa' lo que me hiciste no existe motivo Tengo un hueco en el pecho y no te importa cómo estoy Bebé, llueve por dentro Aunque mantengo el rostro seco Está nublado, oh, oh, oh ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no cruzamos ni mirada Y en mi corazón todo desordenado Solo hay mal lío, baby Si ya no estás aquí Te fuiste sin despedir, ni dejar rastro alguno Para poder seguir Me detonaste por dentro y me derrumbó Fuiste mi mundo y lo dejaste ir Y me dejaste ir Me costó aceptar que mi lugar no era ir Yo cual gaviota a la deriva Con las alas rotas y me volviste herir Yo te quise en mi vida Vos tan solo un momento en la cama Si yo preguntaba tan solo mentías Decías te amo, pero cuantos más te engañabas Nena, ya no me apena Tu forma de amar, lástima y envenena Yo te hice un futuro tranquilo y seguro contigo No duró por mucho y trajiste problemas ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no cruzamos ni mirada Y en mi corazón todo desordenado Todo es mal lío, baby Si ya no estás aquí Te fuiste sin despedir, ni dejar rastro alguno Para poder seguir Me detonaste por dentro y me derrumbó Fuiste mi mundo y lo dejaste ir Me detonaste por dentro y me derrumbó Fuiste mi mundo y lo dejaste ir JP Productions Fuiste mi mundo y lo dejaste ir Fuiste mi mundo y lo dejaste ir Estoy en